Buenas tardes, familia Olayina. Hoy nos reunimos en el marco de la movilización nacional por la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes para reconocer, para valorar los aprendizajes desarrollados por nuestros niños de nivel secundario. En el Día del Logro Olayino denominado Los Olayinos demostramos nuestros aprendizajes en tiempos de COVID-19. A pesar de la coyuntura nacional producto de la pandemia, los olayinos hemos seguido adelante. No nos hemos rendido, muy por el contrario. Nos hemos fortalecido y hemos emprendido proyectos para seguir avanzando en la difícil situación que nos toca vivir. El Día del Logro como estrategia nacional en el marco de esta movilización nos permite reconocer, valorar los logros de aprendizajes logrados por nuestros niños de nivel secundario. Y hoy los invito a cada uno de ustedes a seguir adelante, reconociendo que la educación nos abre el camino para el éxito y la prosperidad. El día de hoy vamos a ser testigos de los logros alcanzados por nuestros jóvenes, de todo aquello que ellos desde la casa, como ustedes, padres y familia, orientados por los maestros han alcanzado. Bienvenidos.